¡Hola! Tercer Paisaje Manifiesto reúne 42 obras seleccionadas, donde invitan a reflexionar sobre los espacios no intervenidos por el ser humano, donde la naturaleza sigue su curso libremente. El Museo de la Cancillería, ubicado en el Instituto Matías Romero, que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un museo que se inauguró en 2011, en diciembre, y desde entonces año con año hemos participado en el programa Pago en Especie del Servicio de Administración Tributaria, en el que invitamos artistas mexicanas y mexicanos, o naturalizadas mexicanas, para que participen en la contribución de sus impuestos y paguen esos impuestos con obra artística. Entre los artistas que participan en esta exposición se encuentran Betsabe Romero, Andrea Bores, Perla Krause, Cecilia Miranda y Aldo Chaparro, quienes nos confrontan con la importancia de los ciclos de vida y el descanso tanto en el arte como en la naturaleza. Básicamente esta exposición es una invitación a recordar que compartimos el espacio con un montón de especies que también necesitan, digamos, tener asegurada su comida, asegurado su descanso, asegurado su bienestar, ¿no? Y que también, a su vez, forman parte de nuestra vida porque tienen un montón de aportes de muchísimas formas, ¿no? La muestra se compone de pinturas, fotografías e instalaciones que se presentan en el Salón de Exposiciones del Museo de la Cancillería. Después estas piezas, a través de la Dirección de Patrimonio Artístico de la Secretaría, se posicionan o se colocan en otras representaciones de México en el exterior o aquí mismo en las oficinas centrales de la Cancillería. Poco a poco se han integrado más artistas jóvenes y consagrados, y, bueno, extendemos la invitación al público que visiten la exposición hasta el 2 de noviembre de 2024. Caray, qué buena idea, qué interesante esta aportación fiscal a través del arte y de producciones plásticas muy, muy interesantes. ¿Y qué estás haciendo ahí en una maca, hermano? Es un gran intercambio. Pues me encontré esta maca. ¡No! ¿Sí me podía subir o no? Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no! ¿Ya? Es que luego hay arte objeto, pero esta maca está aquí enfrente de unas fotografías que podemos ver que son de Bernardo Aja, que vemos toreros descansando, que es muy raro como pues que los fotografíen a los toreros descansando, porque pues siempre los vemos en el ruedo, muy posados, muy valientes, muy fuertes, y estas fotografías que están muy interesantes son estos toreros descansando, y precisamente esta que estamos viendo está en una maca, entonces decidieron poner esta maca aquí enfrente para que tú puedas disfrutar de las fotografías, del museo, de la exposición, de todas estas piezas. Oye, ¿podemos a través de este tipo de aportaciones aportarte a ti como octubre, noviembre y diciembre, como pago de nuestros impuestos del último trimestre? ¡Ándale! Como pago en especie. En especie. No sé qué tanto te vayan a descontar de los impuestos, Esteban. Sí, no, hay que ver, hay que ver. Oye, pero yo hablando en serio, la obra está padrísima. Yo me quedo aquí disfrutando. Muy bien, mi querido. Una vez que está padrísima, se ha hecho un acervo muy interesante que, como decíamos, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podemos verla en otros países gracias a la Cancillería y podemos disfrutar de todas estas impresionantes obras en todo el mundo. Nada más tira el techo, rompe la maca y rompe un cuadro. Y ahí se queda, a trasear y a barrer. Estoy un poco nervioso. Ya, yo para que me... No, si me metas un peso poquito. Yo creo que sí, ya, ¿no quieres quitarte? Ahí te va a pedir una chela o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Ni el torero está tan desgarbado, velo ahí, está tirado más. Ay, oye, si el torero puede yo, ¿por qué no? Pero el torero estaba en un jacalón, tú estás en un museo, hermano. Está con más porte sentado. Se veía más pesado el torero, era como picador, ¿no? Ah, que todo mundo es bueno. Vámonos, gracias, Héctor Alonso. Adiós, les mando un abrazo. ¿Cómo te malpasas? No quiero que le pase lo que a un compañero nuestro que estaba enseñando unas hamacas y... Se cayó, es que son peligrosos, son engañosas las hamacas, no les haga tanta confianza. No, las hamacas no, sobre todo, ¿dónde las tengas colgadas? También, también, porque te dan unos sentones que dices... ¿Cuántas tías se han quedado parapléjicas? Exactamente. Bueno, vámonos hasta Italia, porque un pepenador encontró un cuadro pintado por Pablo Picasso. Así es. Esto ocurrió en el sótano de una vivienda abandonada en la isla de Capri. Expertos creen que se trata de una imagen distorsionada de la fotógrafa y poeta francesa Dora Mar. Era su amante, ¿no? Amante de Picasso, exactamente. Esta pintura se examinó recientemente y concluyeron que es legítima. Estiman que su precio ronda los 6.6 millones de dólares. Tú imagínate que estés husmeando y de repente, ¡tas! Salga un cuadrito y valga esto. Pero todavía lo tienen que mandar a autentificar a Málaga, donde está el centro Picasso. Y ya hay que le den el visto. Bueno, ahí empieza la bronca, porque a ver de quién era, quién fue su último dueño, quién lo compró. Pero entonces el pepenador no recibiría nada. ¿Josenador? ¿Pepenador? ¿El pepenador? Ya va a ser josenador, a partir de ahora que tenga los 6 millones. Bueno, pues quién sabe, pero bueno. ¿Con José? Bueno, vamos a la siguiente. A ver qué día va la casa husmeal, señor, a ver qué encontramos. ¿Sí? Vamos. Mucha atención ahí en casa. Si usted es hombre y tiene 35 años o más, quiero platicarles sobre un padecimiento muy común, mi querida Toni, que se presenta con el paso del tiempo. Ay, ya serás la buena persona que no lo he hecho. También se conoce como agrandamiento de próstata y sus síntomas incluyen necesidad de orinar frecuentemente durante el día y durante la noche con urgencia y a veces también con dificultad o dolor. También sensación de incapacidad para vaciar la vejiga y ojo, señor, señora, hasta puede afectar el placer sexual por la incomodidad de tener la próstata inflamada. Pero no se espante, mejor ponga atención y vea esto usted porque le puede ayudar UROCAPS. Claro que sí, querido Enrique. Fíjate que UROCAPS es para todos los hombres que se hayan identificado con los síntomas de la inflamación de la próstata que tú acabas de mencionar claramente. Les queremos recomendar hacer algo ahora mismo y así aliviar estos molestos síntomas, pues si los descuidamos podrían incluso terminar en un problema mayor y serio que requiera de una cirugía y aparte de mucho dinero. UROCAPS es de origen natural, ha comprobado su eficacia y está indicado para tratar los síntomas del agrandamiento de próstata. Yo les digo, empiece a tomar UROCAPS a partir del día de hoy. Recuerde que UROCAPS ha comprobado sus resultados en casos documentados y empieza a actuar impactantemente en muy, pero muy poco tiempo. Rapidísimo, Tony. UROCAPS es este medicamento de origen natural y por eso tú estás seguro al usarlo. UROCAPS es efectivo cuando se usa para la inflamación o el agrandamiento de la próstata y también te ayuda con los problemas al orinar. Exacto, UROCAPS logra ayudarlo con su fórmula de origen, como lo dijimos ya previamente, natural. Es muy seguro y eficaz, por eso queremos invitarlos a que llamen en este momento, no mañana, no al ratito, ahorita, y pidan UROCAPS ahora mismo porque el día de hoy, solamente por hoy, tenemos una oferta exclusiva para todos ustedes, que es una oferta con precio de introducción, pero no es para todos, querido. ¿Cómo? ¿Por qué, Tony? Solamente va a ser para los primeros 50 tratamientos. Las primeras 50 personas que llamen ahorita y lo adquieran van a tener este precio de introducción. Oye, mi querida Tony, pero solamente 50 tratamientos. Estamos en el mes patrio, ¿por qué no apoyamos la economía de todos los hombres mexicanos y nos das algo más? Mira, tienes razón, la verdad ya es un paquetazo 50 tratamientos, pero mira, vamos a mejorarlo, no les voy a dar ni el 20, ni el 30, ni el 40, vamos a darles 50% de descuento. ¿50? Mitad de precio, señores, 50% de descuento, y esto, bueno, obviamente lo hacemos porque queremos que ustedes en casa comprueben su efectividad y algo muy importante, que nos recomienden con los conocidos de boca en boca. Así que, bueno, ya lo escuchó, lo escuchó muy bien, 50% de descuento en los primeros 50 tratamientos. Esta es una gran oportunidad, no lo deje para mañana, marca ahorita, porque la oferta es solamente en este momento. 50% para los primeros 50 tratamientos. Ahí está el teléfono, señor, tómelo, y por supuesto, cuide su salud con Urocaps. Marque ya. Mira, la presentación es muy bonita. Vámonos al béisbol, Alonso. Está ya la post-temporada, los play-offs de las grandes ligas, y ayer la serie entre Milwaukee y Mets se puso de alarido. Espectacular, el venezolano Jackson Chourio bateó dos cuadrangulares, Garrett Mitchell disparó uno más de dos carreras, y los cerveceros de Milwaukee le dieron la vuelta al partido, vencieron 5-3 a los Mets de Nueva York para igualar la serie a un triunfo por bando, la serie de Comodín en la Liga Nacional, que se juega a dos de tres. Ahí está Chourio, de 20 años y 205 días, que se convirtió en el quinto jugador más joven en disparar cuadrangular en la historia de la post-temporada en las grandes ligas. Así es que Milwaukee, el día de hoy... Ahí van en la octava, ¿no? Sí, en la octava empataron y le dieron vuelta. El día de hoy se va a definir la serie entre Milwaukee y los Mets, y las demás series quedaron ya definidas en la serie entre San Diego y Atlanta, el dominicano Manny Machado y Jackson Merrill remolcaron dos carreras cada uno para encabezar un ataque de cinco anotaciones en la segunda entrada, y de esta manera los padres de San Diego se quedaron con la serie de Comodín. Los locales no la vieron bien, ¿no? Derrotaron... Sí, triunfo de... Estaban en el Petco Park. ¿Sí? Estaban en San Diego. ¿Ahora fue el Petco? Sí, 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 sí. Estaban en San Diego. Así es que los padres ahora enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles en la serie divisional de la Liga Nacional. Ese va a estar... San Diego contra Dodgers. Va a estar espectacular. Quedaron eliminados los Astros de Houston también. Detroit derrota 5 por 2 ayer a los Astros y Kansas City derrota a Baltimore. También el equipo de Kansas está en la siguiente etapa, en la serie divisional. Así es que Detroit, Kansas City... Casi se fracturan en el 27 año. Kansas City va a enfrentar a los Yankees y los Mets contra Milwaukee. Esa es una serie bonita porque es un clásico también. La serie que se va a definir hoy es entre los Mets y Milwaukee. Así es que la verdad es que va a estar espectacular. Tercer y definitivo juego. Oigan, estamos cumpliendo años. También el 2 de octubre hay que recordar que se... ¿Ganó el Mundial? El Mundial Sub-17, el primer título FIFA para la selección mexicana. Adrián Aldrete era uno de los últimos jugadores que seguían en activo y ahora anunció que se retira. Vamos con esta historia de Paco Arredo. Bonita carrera. ¡Viene Aldrete! ¡Gol de Cruz Azul! Es muy importante honrar el fútbol. Todo lo que me dio, todo lo que me ha dado. Luego de 18 años, el defensa mexicano Adrián Aldrete cerró su carrera como futbolista profesional con Pumas. El pasado 9 de mayo, en la ida de los cuartos de final ante Cruz Azul, no se trata de un jugador más que deja las canchas. ¿Adrián? Hasta entonces, era junto con Héctor Moreno y Carlos Vela, uno de los tres jugadores en activo de la generación campeona del Mundo Sub-17 en Perú 2005. Creo que abrimos camino a mucha juventud. Antes de esto, la verdad, era complicado el que tuvieras tantos chavos en un equipo de primera división. He estado en momentos indicados, en momentos muy preciados. Yo creo que el primero de mi carrera fue eso. Tras ese logro, el 21 de enero de 2006, debutó en primera división con Dorados, donde tuvo como compañero a Pep Guardiola. Juntos, sufrieron el descenso del equipo sinaloense, regresó a Monarcas, estuvo ahí hasta 2012, para después emigrar a la América. Santos, Cruz Azul y Pumas, conquistó ocho títulos, tres de Liga MX, dos Copas MX, dos Campeón de Campeones y una Supercopa MX, con las Águilas, Guerreros y Celeste respectivamente. Se marcha, quizá con la espina, de no haber jugado un mundial con el tricolor mayor, o probar fortuna en Europa. Después de 537 partidos jugados en primera división y 13 goles, se va del fútbol, uno de los niños héroes del fútbol mexicano, Adrián Aldrete. Le mandamos un fuerte abrazo a Adrián, una muy bonita carrera, una muy buena carrera, campeón del mundo sub-17, y como lo comentaba Paco Arredondo en la nota, quedan ahora en activo de esa generación solamente dos jugadores, Héctor Moreno y Carlos Vela, que acaba de regresar al AFC, una generación que la verdad dio buenos jugadores, buenos futbolistas, y que Adrián Aldrete es de los que mejor carrera tuvo. Y el que mejor andaba ya en primera división, con Cruz Azul, Villaluz, en un accidente, bueno, en la final. Sí, con Cruz Alta, en la final contra Toluca. Desde ahí ya no levantó después. Era un fenómeno, jugaba re bien. A diferencia de la generación del 2011, la del 2005 sí llegaron muchos a primera división y tuvieron buena carrera, la del 2011 solamente Poncho González. Ahí te das cuenta que hubo también, aparte que unos no dan el estirón, otros no les dan chance, o sea, yo me acuerdo que este Espinicueta, que jugaba en Tigres, le daban a cuentagotas, partiditas, creo que el chavo también luego empiezan a portarse mal. Sí, sí, sí. Pero bueno, algunos casos de donde... Es un poco de todo, pero... ¿Te acuerdas de la Momia Gómez, de Julio Gómez, en el 2011? Él debuta con Pachuca, pero sí por temas personales, por temas... Se van desviando, pero ni hablar. Sí, desafortunadamente. Buena carrera de este Aldrete. Abrazo para Adrián Aldrete, felicidades. Oigan, la imagen que tienen en pantalla es el molde original usado en el descubrimiento de la penicilina que será subastado en Londres, en Reino Unido. De acuerdo con especialistas de la Casa Bonham, la pieza histórica podría valer hasta 50 mil dólares. En 1928, el bacteriólogo a escocés Alexander Fleming dio con el primer antibiótico del mundo al dejar una pila de cultivos de estafilococo junto a una ventana abierta. El molde lo colocó en un medallón y si ustedes, pues te puedo ver, te puedes hacer un caldito de setas con esto. Puedes, este. Como el café que dejan a Lucía ahí todo ya castoreado. Te haces inmune, ¿no? Te haces inmune ya. O te pasa como Spider-Man. A ver, yo creo que esto... Te salen superpoderes. Esto, 28 mil dólares, digo, si es mucho y es poco, pero luego veis el moco de un cantante que vale un millón de dólares y esto que sí le ha salvado la vida a millones de personas. 50 mil. 5, 28 mil. Ni hablar. Así es la vida. Vámonos con Ana Lucía, la del café. Gracias, Esteban. Y nos enlazamos con Marco Dueñas, enviado de NMASA Acapulco. Nos informa sobre los problemas de agua potable que están presentando las zonas afectadas por este paso del huracán John. Marco, adelante, te escuchamos. Marco, ¿nos escuchas? Al parecer perdimos la comunicación con Marco, pero bueno, este tema del agua potable ha sido una de las emergencias que se han presentado desde el paso de John. Varias personas no tienen acceso desde hace días ya a este servicio básico del agua potable. Marco, ¿ya nos escuchas? Te escucho, mi querida Ana Lucía. Adelante. Uno de los problemas es el agua, otro son las comunicaciones. Hemos tenido muchos problemas con ellas. Aquí te pido una disculpa por ello. No te preocupes. Efectivamente, mi querida Ana Lucía, uno de los grandes problemas es que las cuatro bombas que llevan el agua potable, específicamente al porto de Acapulco y a todas sus colonias alrededor, están inundadas. Y esa situación ha complicado el acceso al agua potable, sobre todo en las partes más altas. En las partes bajas, lo que hemos podido probar, de acuerdo con lo que hemos empezado a preguntar con la gente de los hoteles, la gente de los restaurantes, es que en las partes bajas de la costera no ha habido tanto problema, pero sí ha habido, insisto, hacia las partes altas. Las dos colonias nos han llegado, de hecho, reportes, la Cuauhtémoc y la Buenavista. Pero bueno, ante esta situación, lo que se ha decidido es mandar pipas a todas estas colonias, porque, pues imagínate, son ocho días de tener esta situación. O sea, ya es una semana en la que la gente, pues primero ve las inundaciones, ve los encharcamientos, ve la falta de alimentos, pero además en todo este tiempo no tener acceso regular al agua potable ha sido verdaderamente complicado. Afortunadamente, bueno, y uno de los temas es que no solamente no tienes agua para tomar, sino que también en las zonas que se inundaron no tienes agua para limpiar tu hogar. Entonces, eso ha sido una complicación y eso efectivamente puede generar infecciones. Por eso es que se están mandando las pipas para que se pueda limpiar, para que, por supuesto, la gente pueda beber, pero también para que se pueda limpiar ellos mismos, no se puedan bañar. Y esperemos que muy pronto se pueda, digo, básicamente, quitar el agua que se está inundando estas bombas, arreglar las bombas y, pues, esperemos que en los próximos tres o cuatro días ya tengamos un abasto regular del agua. Pero bueno, esto dependerá de las autoridades. Por supuesto, ojalá sea de esa forma. Gracias, Marco. Seguimos atentos a lo que ocurre en Acapulco. Y durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que su gobierno se encuentra enfocado en la reconstrucción precisamente de Acapulco, Guerrero. Una de las prioridades es realizar un censo para ayudar a las personas afectadas y también restablecer esta comunicación terrestre con la reparación de carreteras y caminos dañados. El otro es garantizar, de lo que hablábamos precisamente, el servicio de agua potable. El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, la Conagua también para apoyar y también de pedir a algunas otras entidades que puedan apoyar para el suministro de agua. Y se va a apoyar Acapulco en dos sentidos, uno para que operen lo más pronto posible los sistemas de bombeo y hacer un trabajo para que puedan elevarse los sistemas de bombeo para que no otra inundación, en caso de que llegue a ocurrir, pues no vuelvan a ser afectados. Amanecieron inundadas algunas zonas de la ciudad de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Las áreas anegadas son la quinta, octava y novena sección. Esto por el desbordamiento del río Los Perros a consecuencia de las fuertes lluvias generadas por la depresión tropical 11E. Y precisamente esta depresión tropical 11E mantiene en alerta a 130 municipios de Oaxaca. Jorge Morales nos tiene los detalles acerca de esto. Jorge, adelante, te escuchamos. Gracias, Ana, qué gusto saludarte. Pues no han cambiado las condiciones, son condiciones climatológicas adversas las que se viven esta mañana en la costa de Oaxaca, aquí en Puerto Escondido, donde me encuentro esta mañana. Pues podemos observar que el mar está todavía presentando marejadas intensas, hay oleaje a lo largo de toda la franja costera. Y decirte, Ana, que en este momento pues la emergencia se está concentrando en la región del Istmo de Tehuantepec, porque como ya lo mencionabas, aunque no ha evolucionado, no ha alcanzado todavía la categoría de tormenta tropical, pues la depresión tropical 11E sigue metiendo mucha agua a territorio oaxaqueño. Esto ha ocasionado que se incrementen de manera importante ya en este momento los niveles de los ríos en la región del Istmo de Tehuantepec. Ya lo mencionabas, ya se desbordó el río Los Perros. En Juchitán ya hay afectaciones severas en buena parte de la ciudad, porque las partes bajas pues presentan ya inundaciones de hasta un metro de altura. Pero nos decía hace unos momentos el coordinador estatal de protección civil, Manuel Maza Sánchez, que la misma situación se puede presentar en otros ríos de la zona. Ya el río Ostuta, que también se ubica en el Istmo de Tehuantepec, ha incrementado su nivel de manera importante y mantiene en riesgo a miles de personas en los municipios de San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar. Lo mismo ocurre con el río Novillero y el río Espíritu Santo, también ubicados en el Istmo de Tehuantepec. Y las próximas horas son cruciales, Ana, porque la depresión tropical se está acercando a tierra. Todavía el pronóstico indica que va a alcanzar la categoría de tormenta tropical antes de tocar tierra aquí en las costas de Oaxaca y lo haría cerca del puerto de Salina Cruz. Sin embargo, más que la velocidad de los vientos, en ese momento el verdadero riesgo es toda la cantidad de lluvia que se está generando, porque el suelo ya no tiene la capacidad de absorción y esto está ocasionando, desde luego, que los niveles de los ríos incrementen de manera importante y más, te decía, aún porque la lluvia que va a dejar la tormenta en las próximas horas es muchísima agua la que se tiene pronosticada, cerca de 200 litros por metro cuadrado y eso es el punto entonces crítico de esta emergencia que se está presentando en el estado de Oaxaca. Siguen suspendidas las clases en los 130 municipios que están bajo monitoreo de protección civil y siguen suspendidas también las actividades marítimas tanto en Puerto Escondido como Puerto Ángel y Bahías de Huatulco que son los tres puertos turísticos del estado de Oaxaca y en el caso del puerto de Salina Cruz únicamente están restringidas las operaciones a la navegación menor por lo pronto ya la alerta se mantiene esa alerta máxima por la cercanía de esta depresión tropical frente a las costas de Oaxaca y desde luego por toda la cantidad de lluvias que está descargando en estos momentos a lo largo de la franja costera del estado de Oaxaca. Ana. Pues ahí está el panorama complicado y continúa esta emergencia a seguir las recomendaciones y las medidas de precaución seguiríamos monitoreando lo que ocurre en Oaxaca. Jorge, gracias. Y vámonos a hablar al Estado de México Lisandro González ¿qué nos tienes? Te escuchamos, Lisandro. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya dábamos cuenta de este bloqueo que mantienen pues algunos familiares y amigos de un joven desaparecido apenas el pasado 20 de septiembre del presente año quien, pues, lo que nos han platicado los familiares iba a realizar la venta de un artículo en esta zona de Ojo de Agua en el municipio de Tecama que en el Estado de México José Iván López Ornelas 23 años es por eso que hoy salieron a las calles ha llegado personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México les, pues, hablaron con este grupo de personas con este grupo de familiares y como vemos también en estas imágenes que logra captar mi compañero Alejandro Carmona pues ya han decidido han aceptado a retirar este bloqueo en tanto continúan las investigaciones reiterar es la vía libre de la México-Pachuca al cruce con Ojo de Agua en la zona de Tecama que en el Estado de México ya reabierta la circulación hay todavía por ahí algún rezago también sobre todo buenas noticias para los usuarios del Mexibus ya van a poder llegar desde esta vía hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Ana, por pronto la información que tenemos te lo agradezco las lluvias torrenciales de los últimos días ocasionaron que se formara un gran socavón en un tramo carretero en Coatzacoalcos en Veracruz Mónica Ricardes nos amplía la información acerca de esto Mónica adelante te escuchamos Ana Luisa muy buenos días un gusto saludarte aquí en la zona sur de Veracruz justamente en el municipio de Izhuatlán del sureste muy cerca de Coatzacoalcos por cierto en donde se ha formado este socavón en este tramo carretero que dirige hacia la zona industrial está acordonada en este momento y también resguardada por elementos de la Guardia Nacional importante comentarte que es un acceso directo que va justamente hacia lo que es los complejos petroquímicos de Braskem y de ESA en donde hay una actividad importante aquí en la zona sur de Veracruz este socavamiento se dio por las lluvias intensas que se registraron por más de 24 horas en lo que es la zona sur de Veracruz derivado de esta depresión tropical que ha dejado a 1500 familias afectadas en Coatzacoalcos en 29 colonias que han sufrido graves afectaciones por deslizamientos de talud y también por el desbordamiento de canales a cielo abierto aquí en este punto donde estamos viendo este socavamiento bueno pues ya no hay acceso para las unidades que por lo regular circulan cientos de ellas para poder accesar a lo que son la zona industrial en donde hay una gran movilidad no se ha suspendido la actividad industrial pero sí importante decirle a la población que no va a poder accesar en este tramo carretero es importante comentarte que están elementos de la Guardia Nacional haciendo también una revisión y resguardando el lugar van a continuar las lluvias en este momento se está registrando una ligera llovizna pero bueno las lluvias van a continuar por lo que resta de la semana al menos se tiene pronosticado que caigan 150 milímetros es lo que está ocurriendo aquí en la zona sur de Veracruz y bueno pues estaremos muy al pendiente sana Luisa gracias estamos atentos continuamos con más en el expreso de la mañana llegó el momento de la palabra en expreso la palabra de hoy es alacre ¿un aclixo? ¿algún condimento? ¿una persona mala? pero ¿qué significa alacre? alegren ligero ¡vivo pues! ¡viva! 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 en los deportes en medio de los rumores por el estado de salud del legendario exligamayorista mexicano Fernando Valenzuela los Dodgers de Los Ángeles informaron en un comunicado que el toro se alejará de la cabina de transmisión de la franquicia por el resto de la temporada para enfocarse en su salud con el deseo de regresar en el 2025 su familia ha pedido privacidad mientras se recupera en Buenos Aires Argentina dio inicio el juicio a la enfermera que cuidó a Diego Armando Maradona antes de su muerte el objetivo es ayudar a saber qué pasó con el futbolista cómo vivía y esclarecer las causas de su fallecimiento la responsabilidad por el deceso de Diego se definirá en dos juicios este y uno más que tendrá lugar en marzo del 2025 Kilian Mbappé no fue convocado a la selección francesa y se perderá los juegos de la UEFA Nations League del 10 y 14 de octubre la estrella gala no fue considerado por Didier Deschamps con el propósito de que se tome unos días de descanso y finalice su recuperación de una lesión muscular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de los acontecimientos que resuenan en todos N Más Foro siempre en vivo siempre contigo México está entre los cinco países que más irradiación solar reciben pero ¿cuáles son los retos? se requieren buenas políticas públicas no subsidios que den los incentivos la certidumbre a los inversionistas 1.5 grados para salvar al planeta sábado 6.30 de la tarde por N Más Foro bienvenidos a la agenda pública tres cuartas partes de la población en Ucrania se oponen a negociar con Rusia siquiera una pulgada de territorio los aspectos políticos y sociales del mundo desde una perspectiva global con Mario Campos agenda pública domingo 11 de la mañana por N Más Foro ellos regresan con su arrollador humor ya estoy desmareada no he tomado nada solo vamos a rondir que a tu herramienta me dejes salir pues ahí va el gol a camino en esta hora de locos sabemos hacerte reír nueva temporada mañana al terminar el notic el centro de educación artística te invita a la convocatoria juvenil 2024 busca las bases en lasestrellas punto tv diagonal sea te esperamos esta es tu oportunidad Televisa Univisión cuéntanos Dani oigan Belinda tras el bochornoso momento que protagonizó en la pasarela allá en París cuando se cayó muchos se han preguntado si lo hizo pues intencionalmente ya que la verdad se hizo muy viral en internet Belica contestó que no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile y que evidentemente pues le puede pasar a cualquiera asegura que fue también una lección para ella y es que ella admitió que pues lo difícil que es como enfrentarse al error ya que siempre busca ser perfeccionista en su trabajo y en su vida personal y que este accidente pues le enseñó a que los errores pueden ocurrir en cualquier momento y que está bien que lo importante como puso en su pose en aquel momento que se cayó mira que yo no he conocido a alguien que no haya cometido un error en su vida así que a cualquiera le puede pasar también como dice lo importante es levantarse no importa cuántas veces te caigas yo creí que Belinda era perfecta mira ya te distejo nomás o sea todos nos creemos eso pero ya por la pasarela de la torre camina perfecto a ver vamos a ver camínalo sobreactuado sobreactuado hasta los lentes mira donde quedaron los lentes le creo más a Esteban que pasó le dolió más a mí patearlo que a él caerse mi zapato se lastimó sabes que papi me debes unos choclos nuevos papi exacto ya no se puede patear a la gente porque duele porque duele te lastima el zapato oiga y bueno con el inicio de mes Bad Bunny estrena imagen a través de las historias de su cuenta el conejo malo compartió su nuevo estilo en el que deja a un lado pues el negro y opta por el cabello un poquito más está siendo pelirrojo rojizo pero muchos fans más bien señalan que es una estrategia de marketing como lo acostumbra ¿qué prefieren? ¿dónde se viste? ¿en el niño? ¿en el mexicanito? no parece como de antes un poco de alguna película con su cabello y todo sí además ese trajecito ese coordinado muy bonito que trae casi creo que es porque está filmando una película entonces creo que esto es como parte de su personaje ándale no verdad se me hacía estaba muy elegante vámonos con el cantante Robbie Williams porque tendrá su propia película biográfica titulada Better Man y es que ha llevado mucho la atención porque pues ha decidido contar su historia pero de una manera muy original ya que lo hará de una perspectiva de un simio confesando que a menudo se siente como ser no evolucionado en el trailer compartido por el cantante se ven algunas escenas conmovedoras otras cómicas unas de su niñez y otras de su juventud en la cual tuvo que enfrentar pues sus inseguridades y sus dificultades dándole un matiz humano a su travesía yo me siento pulga y obvio pero ándale pues daste tu filme no nada yo me decía tengo un también yo voy a hacer un documental un documental mío de unas hormigas bueno este filme se va a estrenar en Estados Unidos el 25 de diciembre y en México lo vamos a poder ver hasta el 17 de enero del 2025 pobre chango y es que mira pues si se ve ahí que sufrió un poquito como de bullying le pegaban a changuete lo trataban mal lo discriminaban le hacían bullying lo metieron a un circo y luego a un zoológico pobrecito Roy ¿cómo le hacen de cuéntenos? ponte a trabajar y a cantar y deja de estar haciendo ¿sabes qué le encanta a Roby? le encantan las playas mexicanas ah que bueno dicen que le fascina el día que quieras aquí en Semana Santa te recibimos pues déjenme les cuento que en cuatro playas de México se pudo apreciar el eclipse solar anular que ocurrió el día de ayer esto fue en Manzanillo Colima en Cabo San Lucas La Paz Baja California Sur y también en Puerto Vallarta Jalisco ándele popularmente como el anillo de fuego este eclipse se produce cuando la luna se encuentra entre la tierra y el sol cubriendo parcialmente la esfera solar y dejando visible un resplandor así muy brillante en su contorno muy iluminado tenso tenso padrísimo padrísimo de por si le gustaban a Robert deja que veas estas imágenes hablando de lo mismo el eclipse anular se vio en Chile provocando un gran asombro entre los habitantes de la isla de Pascua y de las regiones de la Patagonia en el extremo sur de ese país el eclipse también fue visible en Argentina en Brasil en Paraguay en Uruguay ahí andaban acá todos acá miren aquí el eclipse es un fenómeno muy peculiar si te da curiosidad toda la humanidad año con año siglo tras siglo lo sigue viendo y admirando está padre es interesante aquí es el que esperan viendo así no 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 se quedan ciegos no pues se quedan años viendo para arriba oigan vamos a conocer la importancia de la prevención de accidentes por incendios en este reportaje que nos preparó Ulises de la tora de la tora que tal amigos de Expreso de la Mañana estamos en una situación muy importante hoy en día hay que prevenir riesgos prevenir accidentes de incendios de quemaduras y estamos con los señores que nos van a platicar de una gran campaña que están lanzando a nivel nacional señores platícanos cuál es el nombre de la institución que lleva a cabo esta gran campaña gracias Ulises AMRACI y el Consejo Nacional de Protección contra Incendio estamos muy preocupados por llevar a cabo aspectos sociales en materia de prevención de incendios nosotros representamos al sector de sistemas contra incendio y hemos trabajado durante 12 años en implementar nuevas técnicas y formas para poder que la sociedad tenga herramientas y elementos para llevar a cabo una cultura profesional en esta materia ¿a quién va dirigida esta campaña? Mónica estos cuadernillos van dirigidos de esta campaña específicamente para niños de preescolar básicamente estamos enseñándoles a cómo pueden aprender a mantenerse seguros con técnicas muy sencillas muy prácticas muy dinámico la verdad es que hemos tenido una gran aceptación ahorita tenemos en 5 estados lo hemos presentado a través de los bomberos hemos logrado llegar a 25 mil niños la verdad es que es una campaña increíble también se está trabajando en la traducción en diferentes lenguas para que pueda llegar a todo México este cuadernillo de prevención contra incendio y sobre todo para evitar quemaduras y tener niños sin quemaduras la verdad es de que si nosotros empezamos a trabajar con este tipo de programas sociales vamos a prevenir que en niños en México y personas adultas sufran de este tipo de eventos que la estadística es muy alta en este país bueno amigos de Expreso en la Mañana siempre el programa le ha interesado mucho este tipo de temas porque son delicados a veces no hay vuelta atrás a veces se presentan accidentes de un abrir y cerrar de ojos y creo que es una campaña fundamental excelente esta iniciativa que están teniendo para la República Mexicana para todos los mexicanos pues seamos nosotros también Foro TV Expreso de la Mañana una vía para que sepan que hay información para prevenir y para que haya una cultura incluso de cero riesgo yo soy Ulises de la Torre esto es para Expreso de la Mañana chao bye caray que buen reportaje Miguel Ulises y que buen trabajo hacen los vulcanos en la prevención nuestros respetos para todos los bomberos oigan vámonos con la información de Pumas el equipo de Gustavo Lema se va a meter se va a meter a la casa del Toluca en un muy buen partido este sábado pega pega en el área pégale pega es una de las pruebas de fuego para Universidad Nacional en el Apertura 2024 visitar el infierno en la capital del Estado de México ahora tenemos que seguir trabajando porque tenemos un partido muy importante para nosotros para la gente y ojalá podamos regalarle una alegría Pumas busca dar otro golpe sobre la mesa después de pegarle a la América en el Estadio Ciudad de los Deportes no hay excusas acá hay que trabajar trabajar y trabajar y tenemos plantel para estar más arriba y estamos a seis puntos del puntero no creo que le hayan dado la copa todavía a Cruz Azul en el emesio 10 los felinos registran 30 partidos en torneos cortos con un saldo de 14 victorias para los escarlatas 9 empates y 7 para los de la capital el momento de Universidad jugando fuera de casa ha llegado en el torneo apenas registra dos triunfos el equipo se sobrepuso y con crece el equipo va por buen camino y eso es lo que decíamos lo que pasa es que nos faltaban los resultados vinieron los resultados y se acomodó todo Pumas quiere continuar con la buena racha y levantar la mano como candidato al título le cuesta mucho trabajo a Pumas en Toluca aunque recuerdo buenos triunfos buenos goles también uno de Julio González incluso que lo veíamos ahí que bien anda ese Julio la parte del de Marioni que la prende de aire centro de Ayrton y uno de Palencia también buenos buenos partidos entre Toluca y Pumas oigan vamos a ver lo que prefiere un perro la fruta o un pedazo de carne no bueno pues no dice es un truco del perro ¿no? ¿tú qué prefieres Lola? ve a ver ¿qué? ah no es el tamaño es el tamaño pero pues que le están haciendo está reclamando o sea dice que me dé la mitad aunque sea ¿y qué me dar una uva? ¿qué ojé? tiene razón el perro oigan vámonos hasta la India en donde este policía les puso sus golpes a los motociclistas que de manera imprudente pasaban por una inignación ahí viene venga Poli déles no súrrelos habría que traerlo ¿no? súrrelos súrrelos háble habría que traerlo ándale muy bien bien a veces así agarra su bacana y súrrelos a veces así entienden dice aquí el comandante ¿el tenía enterrado o no? no me están haciendo caso aquí los motociclistas errado es el teniente pues mira más efectivo más efectivo que muchos se equivoca mucho no asco es errado errado tiene muy buen carácter el teniente gracias y después de esta zapisa nos vamos gracias por haber estado con nosotros está Carly Beria Sánchez y toda la información nosotros hasta mañana adiós gracias felicitaciones Luis Barocio escúchame solamente tú acércate a verme solamente tú